Saúl Canelo Álvarez ha sido muy crítico respecto al debut de David Benavides en la categoría de las 175 libras. En una reciente entrevista expresó su opinión sobre la actuación de Benavides, quien enfrentó a Alexander Bostig el 15 de junio pasado. A pesar de que Benavides ganó por decisión unánime, Canelo señaló que no pudo dominar ni noquear a Bostig, un peleador que había estado retirado desde el año 2019. Canelo comentó, creo que esa es su categoría de peso, 175 libras, y se puede ver que es muy diferente. No pudo hacer nada con un peleador que se retiró en 2019. Esta declaración subraya la percepción de Canelo de que Benavides no mostró el mismo nivel de dominio que tenía en la categoría de las 168 libras. Benavides, conocido como el monstruo mexicano, había sido un favorito claro para la pelea, pero su incapacidad para noquear a Bostig, quien había estado inactivo durante más de tres años, levantó dudas sobre su desempeño en la nueva categoría de peso. Canelo también dijo, es diferente cuando estás en tu categoría de peso y peleas contra rivales de tu peso. Además, Canelo mencionó que Benavides podría haber estado lesionado durante la pelea, lo que podría haber afectado su rendimiento. Aun así, esto no cambió la opinión del mexicano sobre la necesidad de que Benavides demuestre su capacidad en la categoría de las 175 libras. En cuanto a su propio futuro, Canelo se prepara para enfrentar al reggaetonero Edgar Berlanga el 14 de septiembre, donde pondrá en juego sus títulos de peso supermediano del CMB, la AMB y la OMB. Aunque por supuesto se le sigue preguntando sobre una posible pelea con David Benavides. Canelo ha dicho que solo lo haría por una oferta de 200 millones de dólares, una cifra que aún no ha sido propuesta por nadie. La crítica de Canelo hacia Benavides refleja la alta expectativa y el estándar que se espera de los boxeadores en categorías superiores y también por supuesto es una burla al monstruo mexicano, especialmente cuando se enfrentan a rivales que han estado fuera del ring por un tiempo considerable. En este sentido, Canelo Álvarez dio a entender que David Benavides no es ningún monstruo en las 175 libras y que ha tenido ventajas en la división de 168 peleando contra boxeadores inferiores a su peso. Por supuesto y como siempre déjanos saber tu opinión en los comentarios.